Bienvenidos, bienvenida a la quinta unidad del curso Educación expandida con nuevos medios. Mi nombre es Sofía Coca y fui la coordinadora de la publicación Educación expandida que ya hemos comentado en unidades anteriores. En este primer vídeo os presentamos los objetivos de esta unidad. Hasta ahora en el MOOC hemos visto algunos proyectos y ejemplos en abstracto. Hemos debatido y pensado la educación expandida desde la tecnología y desde la poesía. El objetivo de este módulo es aterrizar y situar los proyectos en lo concreto. Los objetivos que nos marcamos parten de la idea de poner en común proyectos artísticos, comunicacionales y educativos que están situados en el ámbito de la innovación educativa del siglo XXI. Son proyectos también que se piensan desde la educación formal o informal y que permitirán que desarrolléis vuestros propios proyectos y actividades didácticas de educación expandida con los nuevos medios. Es imposible resumir en unos minutos de vídeo la cantidad de tentativas, ensayos y proyectos que pueden aludir a esta idea de educación expandida. Así que os pedimos que visitéis los enlaces y espacios de reflexión que ponemos a vuestra disposición en InterMOOC en la medida que os sea fácil. Nos vemos en el siguiente vídeo.